Y vamos ahora a la información que ya les estábamos adelantando, alumnos de un colegio de mecanización agrícola en Pirapón, en el departamento de Itapúa, denuncian abusos disciplinarios por parte del director de la institución. Los alumnos decidieron manifestarse en contra del director por los constantes abusos a los que son sometidos, tales como raparse la cabeza y también las cejas. O sea, un compañero me quitó, obligado por el director. O sea, primero, tres oportunidades, vi a Yurrezuela, o me dejan hacer trabajo, a Yapotala, trabajo y botar, pero menos la ceja, a él no, pero de nada. Por su parte, el titular del colegio, Nelson González, admitió ordenar a sus estudiantes raparse la cabeza y las cejas, alegando que los alumnos son indisciplinados. Yo le di dos opciones, uno si pelaba la cabeza, para no perjudicarle, para que no se, por ejemplo, para no firmar el libro de disciplina. Y él optó por, yo no le obligué a que él haga eso, bien podría firmar nomás el libro y no hacer nada. ¿Está permitido quitarle la ceja a los alumnos del SEMA? No. ¿No está permitido? No, no está permitido así, pero es un que siempre se traía. Antes, por ejemplo, yo fui alumno acá, yo también pelé. Ante esta situación, el supervisor Carlos del Puerto llegó hasta el centro educativo para tomar la denuncia de los afectados. Y más sobre este tema, por las denuncias que se realizaron, 80 alumnos y alumnas dejaron de ingresar al SEMA y decidieron no participar de las reuniones convocadas por el interventor de los colegios agrícolas de Itapúa. Anuncian que este miércoles van a asistir a una reunión con los representantes del gobierno para presentar más denuncias contra el cuestionado director Nelson González y otros docentes de la institución. Gracias por ver el video.